Hola amigos, mi nombre es Ana y formo parte del team Fino Boxing. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de Instagram y Facebook. En esta comunidad amamos el boxeo, por eso te llevamos a los mejores eventos, entrenamientos y entrevistas para que no te pierdas la mejor información de este gran deporte. ¡Conéctate con nosotros! ¡Somos Fino Boxing! Está bien, creo que es una pelea fácil para B-Ball, creo que es una pelea fácil para B-Ball y pues al final de cuentas es una gran oportunidad para Jaime Munguía. ¿No, Rubius, que si se sube a esa división, quizás no puede ablandar un poquito para que se despegue a esa pelea contigo? No, es una pelea fácil para B-Ball, sí, pero es una gran oportunidad para Jaime Munguía, sin duda. ¡Thank you, everyone! ¡Thank you! ¡Canelo, Giafalo, Fórmula, Giafalo, Fórmula 1! ¡Ya! Ferrari's in trouble this year. ¡No, Red Bull is on fire! Red Bull is killing it, oh my God. ¿Te quieres ir a cambiar? Just the best car. ¡Ya! ¿Te quieres cambiar? I know people doubt you B-Ball rematch, pero I know you're going to win. ¿Ah? ¿Ya? ¿You're going to win? ¡I will! ¿La tajería en Chulavista cuando? ¿Con él no? ¿Ya pronto? ¿En mayo? ¿En mayo? ¡Ya dijo pues! A ver una foto con el Espíritu. ¡Gracias! ¿Se pudo una foto con mi niño? ¿No es? ¡Gracias! 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 Gracias, Canelo. Gracias, Canelo.